¡Eso! ¡Para ti milagros, Carranza! ¡Qué bonita fiesta! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Baitamos, Baitamos! ¡Eso! Y con mucho cariño, para Doña Esperanza, de parte de tu querido Otto. ¡Eso! Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme Tomándome entre tus besos, nunca, nunca, olvidarme ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos Si nunca fuiste sincero, al decir que me querías Para que siga muy bien con más cariño, más cariño Haz tu vida y alma mía, haz eso para los dos ¡Eso! 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 Solo para ti, solo para ti, solo para ti Porque los panchucanos estamos de moda, desde Conopa Mejor de cariño mío cuando juraste que era de mí Tomándome entre tus brazos intento olvidarme Convertirme esas promesas que tú juraste ante el altar Convertirme esas promesas que tú juraste ante el altar Si los dos cometimos aquel dolor de que le damos Si nunca fuiste sincero al decir que me querías Para que seguirme ganando más cariño, más cariño A tu vida de mí, así es mejor para los dos Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú a quien tanto llame Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú a quien tanto llame Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú a quien tanto llame Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú a quien tanto llame Vamos linda tierra de hume Zapatea, 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 zapatea Vamos linda la canción Vamos milagros Carranza Vamos Pedrito Bermúdez Eso Y cantamos a ver A ver el clásico, el clásico ya Cuyaco no pa pa el tancu, huello cunapa pa el tancu Y que me mande el monacu, guamate yurinka ni ni Al palapa, paloma, paloma blanca del canto Si como no más te doy merí, si como no más te liberé Quechopito agasha muy lima, el gapito agasha muy lima Y que me mande el monacu, guamate yurinka ni ni Al palapa, paloma, paloma blanca del canto Si como no más te doy merí, si como no más te liberé A ver todos vamos a cantar huecho Vamos Marquitos Acordarme siempre de Caruachoná, de tu papá Quechopito agasha muy lima, el gapito agasha muy lima Y que me mande el monacu, guamate yurinka ni ni Al palapa, paloma, paloma blanca del canto Si como no más te doy merí, si como no más te liberé A ver todos Cuidado, 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 cuidado o pitchaые Cuidado, cuidado, cuquisito agasha muy lima Ymaya si como no más te liberé ¡Suscríbete! 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 Y a ver cantamos Huashculadida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos con los hermanos Bazán Y vamos con los hermanos Y vamos con los hermanos Y vamos con los hermanos Operación Pichanaque Tomen asiente, tomen aire Tomen algo Que la música sigue Ya viene, ya viene más Ya viene más programados Acá este con el animador oficial Que va a saludar a todo el público Aló, aló Anita, aló, aló Bueno, vamos con los hermanos